Hola, me llamo Ángela y trabajo para el pueblo de Amherst. Con este video les voy a tratar de explicar en español los cambios de circulación del tráfico en la escuela Fort River. Este sitio, como ustedes saben, está en construcción. Desde el 8 de abril, la entrada al sur de la escuela se cierra. Entonces, la entrada donde están acostumbrados a entrar no se va a usar más. Todo el tráfico, los coches de los padres, las camionetas y los autobuses escolares, todos van a entrar por la entrada al norte, la entrada que queda más cerca de Pelham Road, donde está la luz. Entonces, hay dos círculos de tráfico, uno para los coches de los padres y otro círculo para los autobuses y las camionetas escolares. Los padres entran y dan un giro por el parque de estacionamiento. En el mapa donde ven el rectángulo azul, ese es el sitio donde los padres van a descargar o van a buscar los niños por la tarde. Los autobuses van a descargar y subir los niños, pero van a hacerlo en la parte norte del edificio donde están las puertas del gimnasio. Los chicos entrarán y saldrán por esas puertas. Y cuando están en el autobús, el autobús va a dar un giro alrededor de la escuela y luego entrar al mismo sistema de tráfico donde están los coches de los padres. Todos los vehículos van a entrar y salir por la misma entrada singular que queda al norte. Nosotros pensamos que estos dos círculos separados van a ayudar a mantener una circulación sin problemas para los niños. Los administradores y los maestros van a ayudar a dirigir el tráfico las primeras semanas de estos cambios. Si tienen preguntas cualquiera, pueden hablar por teléfono a la escuela. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.